¡Dale! Buenos días, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, salud y permitirnos trabajar en esta mañana. Hoy, jueves, gracias a Dios por todo lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que hará. Aquí con estos cinco chicos preparándolos en esta mañana para estar en perfectas condiciones para los torneos del próximo año 2024 o de repente algún club que requiere los servicios de ellos. Los invitamos acá a la cancha de la pista, que puedan venir a observar, scouting, representantes, que aquí hay jugadores. Hay buen material para que ustedes puedan observar y poder llevar a los clubes. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Hay chicos que ya han jugado en segunda categoría y otros que todavía no. Estamos haciendo un trabajito, circuito de conducción de ocho estaciones, pie derecho, después pie izquierdo, y después combinando pie derecho y pie izquierdo. Un minuto por cada pie.